Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En el marco del Día del Carabinero, el diputado Juanes Kaiser ofreció un discurso enfocado en la importancia de cuidar, proteger y respetar a los miembros de la institución policial. Sin embargo, Kaiser también hizo hincapié en la persecución que, según él, enfrentan los carabineros por parte de la ultraizquierda, sugiriendo la necesidad de expulsar a este sector del país. Este discurso se enmarca en el contexto de los tres carabineros fallecidos en una emboscada en Cañete, que ocurrió justo en el Día del Carabinero, y se sospecha que pudo ser en respuesta al encarcelamiento de Yaitul. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. ¡¿Cuántos carabineros?! Son esos carabineros a los cuales han perseguido de manera implacable desde el sistema judicial, a aquellos a los que quisieron refundar, a los que quisieron disolver. Esos carabineros, los que impidieron que se concretara el golpe de Estado del 18-D. Y yo sé que hay gente que no los quiere, y no los quiere porque han sido piedras de tope, han sido piedras de tope permanentemente para el lumpen, para el lumpen político y para el lumpen que no es político. Pero ahora todo el mundo ve hasta qué punto dependemos de ellos, para poder vivir en paz, para poder llevar una vida que valga la pena ser vivida. Bueno, damas y caballeros, cuando se llamó a esta concentración en apoyo a carabineros, no podíamos pensar, no podíamos imaginarnos que lo íbamos a hacer en un momento que íbamos a terminar realizando esta concentración. Es un momento tan triste para carabineros, para la familia de los carabineros asesinados y para todo Chile. Es un momento que realmente va a marcar nuestra historia, porque los fueron a buscar, los emboscaron y los asesinaron a sangre fría. Les voy a decir una cosa, nuestro país ha ido por una pendiente hacia abajo, ya hace rato, hace rato que vamos perdiendo nuestra tranquilidad, nuestra seguridad. Hace mucho tiempo ya que muchas familias en Chile tienen que llorar a sus deudos asesinados por el AMPA, por la mafia, por los terroristas. Nosotros tenemos el mismo interés de derecha e izquierda de que no nos maten en la calle, de que carabineros puedan responder un llamado. Tenemos el interés de poder ver a nuestros niños volver tranquilos del colegio y no tener miedo permanente de ser asaltados o de que les pase algo a ellas. Y los que nos garantizan eso son los carabineros, son esos carabineros que hoy día están sangrando por Chile. Son esos carabineros a los cuales han perseguido de manera implacable desde el sistema judicial. Aquellos a los que quisieron refundar, a los que quisieron disolver. Esos carabineros, los que impidieron que se concretara el golpe de estado del 18 de día. Y yo sé que hay gente que no los quiere, y no los quiere porque han sido piedras de tope. Han sido piedras de tope permanentemente para el lumpen, para el lumpen político y para el lumpen que no es político. Pero ahora todo el mundo ve hasta qué punto dependemos de ellos para poder vivir en paz, para poder llevar una vida que valga la pena ser vivida. Y dependen ellos de nosotros, porque sin nuestro respaldo no pueden hacer su pega. Así que tenemos que ir a ayudarlos. Desde la política tenemos que darles protección y defensa. Les tenemos que dar leyes que les permitan hacer su trabajo. Y tenemos que sacar del Poder Judicial a fiscales y jueces que prevarican en su contra. ¡Ya basta! Y que lo escuchen fuerte aquí a dos cuadras. A una cuadra hay algo en la Corte Suprema. Chile, Chile necesita a sus carabineros. Y no necesita que se ande torciendo la ley de manera permanente para perseguirlos y debilitarlos. Basta de activismo político en el Poder Judicial. Queremos a nuestros carabineros empoderados. Los queremos en las calles. Los queremos con el sentimiento de ser los que mandan. Queremos que el miedo cambie de bando. Queremos que los criminales sientan miedo. Queremos que los criminales vuelvan a salir con suerte de noche. Y siempre, y siempre mirando a ver si no ven una luz verde aproximarse. Así que, damas y caballeros, ¿qué les voy a decir? Nada. Nosotros dependemos de carabineros. Carabineros dependen de Chile. De que Chile los respalde. Los respalde. Y si Chile tiene el respaldo que corresponde, estoy seguro, estoy seguro que nos van a devolver la paz que perdimos. Así que, ¡viva carabineros! ¡Viva! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Y viva la paz que todos queremos. ¡Viva! ¡Aplauso fuerte a los Hans Kayser! ¡Viva! a Claudio Crespo, el Capitán Matruana, el Cabo Sanora y tantos otros. El discurso del diputado Juanes Kaiser durante el Día del Carabinero resalta la importancia de reconocer y proteger la labor de los carabineros, así como la polarización política en torno a la percepción de su accionar. Kaiser enfatizó la relevancia de cuidar y proteger a los carabineros, reconociendo su labor en el mantenimiento del orden y la seguridad en la sociedad chilena. Sin embargo, también destacó las presiones y la persecución que, según él, enfrentan los carabineros por parte de la ultraizquierda. Este discurso se vio influenciado por el contexto del ataque que cobró la vida de tres carabineros en Cañete, justo en el Día del Carabinero, lo que se sospecha fue en respuesta al encarcelamiento de Yaitul. Kaiser abogó por la expulsión de la ultraizquierda del país, sugiriendo una postura enérgica contra aquellos que considera una amenaza para la seguridad y estabilidad de Chile. En conclusión, el llamado del diputado Juan Escaizer a expulsar a la ultraizquierda del país refleja una postura enérgica frente a aquellos que considera una amenaza para la seguridad y estabilidad de Chile, en un contexto marcado por el ataque que cobró la vida de tres carabineros en Cañete, justo en el Día del Carabinero. Sin embargo, esta posición también puede profundizar las divisiones en la sociedad y dificultar la construcción de un diálogo constructivo y un consenso en torno a la seguridad pública. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.